Festival de la Gastronomía Nariñense, Cultura, Legado y Tradición de los Pueblos del Sur El Departamento de Nariño es una región que contiene una gran riqueza y diversidad cultural, entre ellas podemos destacar la culinaria o gastronomía típica de la región como un gran legado de alta representatividad del sur colombiano. A la realización de este evento pretendemos fortalecer las prácticas culinarias de la gastronomía típica nariñense que a su vez pretende vincular a la gente de todas las edades y condiciones sociales quienes de manera profesional y aficionada tengan que ver con los preparativos de los alimentos tradicionales que a la realización de este festival busca impulsar el comercio de las prácticas culinarias como un espacio de disfrute y de guste de propios y visitantes en el municipio de Ospina, Nariño. El municipio de Ospina es un territorio completamente bello y de tradición muy arraigada a la agricultura que posee paisajes bastante coloridos que abrazada por la bella cordillera de los Andes brilla con la amabilidad de su gente. Es en este lugar en donde desarrollamos la versión 2021 del Festival de la Gastronomía Nariñense Cultura, Legado y Tradición de los Pueblos del Sur Las actividades inician con el diligenciamiento de un formulario de inscripción realizado por cada participante Procedimos a organizar una base de datos digital que permita recopilar esta importante información De la misma manera, recibieron capacitación adecuada sobre la correcta manipulación de alimentos y la continua práctica de las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar focos de contagio del COVID-19 Teniendo en cuenta las restricciones de no realizar eventos públicos que involucre aglomeración El desarrollo de este festival gastronómico en la versión 2021 se desarrolló virtualmente Para ello, se visitaron las diferentes residencias y lugares de trabajo de cada participante En donde cada uno de ellos tuvo la oportunidad de dar muestra de la preparación de cada uno de los productos gastronómicos En donde pudimos observar su ingenio, creatividad y compromiso con la cultura gastronómica de esta bella región Todo este material fue organizado y editado para ser transmitido via Facebook el día viernes 30 de abril de 2021 a través de la fanpage del Movimiento Cultural Ospina y la Fundación Crearte En donde también apreciamos la participación de agrupaciones musicales y dancísticas para amenizar ese festival cultural A la clausura de este proyecto se tuvo la oportunidad de reunir a la mayoría de artistas de la gastronomía Y hacerles entrega de un certificado de participación Que acredita el compromiso de haber participado en este importante festival gastronómico Como también los motiva la participación de una próxima versión El impacto social y cultural fue bastante positivo a la realización de estas actividades Es por eso que nos motivamos a continuar trabajando por la cultura Y dar lugar a que estas prácticas sigan fortaleciéndose con el pasar del tiempo Como un legado y patrimonio de nuestros pueblos del sur Agradecemos a todas las entidades que nos prestaron su colaboración y empeño para la realización de este evento Entre ellas a la Alcaldía Municipal de Ospina, Nariño, 2020-2023 Al doctor Jorge Armando Narváez Villacorte Fundación para la Gestión Cultural y Artística Crearte Y todo su equipo de trabajo Y por supuesto al Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural 2021 Muchas gracias y hasta otra oportunidad La cultura es de todos Ministerio de Cultura